Bueno, seguimos en este concierto de Recomendado para toda la gente de Venezuela, hoy es el Yanku y el Jordan, la gente de Venezuela y mi hermanito JC, allá en Venezuela, el Jordan a Calamba, mi hermanito JC de Venezuela, aquí les presento a el Afinadito, me voy a saludar Vamos a empezar Sigo, yo Ciorno Viste en el tanto lugar Esta vez Dios aprendió que la planta de un From there que el amor no se ve en el mundo es el marido se senten en el barrio la caca de la hora que a quien le va a conseguir la vida y el amor que a quien le va a todo se acaba doctor Guillermo Quintana salúdeme a mi compadre Ahora dime cómo hago para olvidarte Dime cómo le pido a mi corazón Dime cómo le voy a hacer para no amarte Dime cómo salvo este dolor Ahora dime cómo reviento mis heridas Es exclusivo, es exclusivo, es exclusivo Dime cómo le pido a mi corazón Dime cómo superó mi corazón Michael, el mismo Chambetú Ritmo Caribe Producio ¿Está que sí? Es exclusivo, es exclusivo, es bueno ¡Hasta que sí! ¡Abre! ¡Malito! ¡Me salta esta cura, mi cerida Dime cómo hago para olvidarte Todo se apagó en la playera ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Se oye! 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 Para olvidarte Dime como le pico A mi corazón A mi corazón Como dice Que comienza a ser Que la vida escucha Con la vida Me encanta cuando uno quiere y para Me encanta mi corazón Corazón, 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 corazón Soy el compadre y eso me quiere Cuando asaltan sus índices Para evitarme de mi dolor Otro, brazo Otro, brazo Otro, brazo Otro, brazo Otro, brazo Otro, brazo Hoy voy cantando mi vida Para olvidarme de mi dolor De mi, de mi dolor Gitana Gustavo Luis Cabeza Su mamá Para olvidarme de mi dolor Duele a sus誕dad interact Box Del piro negro El muñeco se lea Vive la carica Sin lugar kommt En la casa Intu lastly Para involvingKEZ Todos todos los niños Can you join people Correcto Hey ¡Gracias!